¡Ven! 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 Rosana Almonte, auxiliar de farmacias, Cruz Verde. En este momento nos encontramos en una huelga legal, producto de que la empresa no ha tomado en serie nuestras peticiones de mejoras salariales y condiciones laborales. Estamos pidiendo mejores nuestros sueldos. Desde hace unos meses hasta la fecha se nos ha visto disminuido el ingreso. La empresa nos ha ofrecido un sueldo base un poquito más elevado del que tenemos, pero nos ha bajado el variable. Nos ha subido las metas desproporcionalmente un triple. En lo que, sumando y rastrando, quedamos peor en condiciones de lo que estábamos en un comienzo. Solicitamos a todos nuestros clientes fieles a Cruz Verde que nos apoyen, que no compren, solamente por mientras estemos en paro legal. En este momento le pedimos a nuestros clientes, por favor, que nos entren a comprar a Farmacia Cruz Verde. El sindicato número uno trabajadores se encuentra en huelga legal. Mi nombre es Cristóbal Valenzuela, soy auxiliar de Farmacia de Cruz Verde. En este momento nos encontramos en una huelga legal, solicitando que se nos escuchen las negociaciones colectivas que está llevando a cabo el sindicato. Le pedimos a nuestros clientes fieles que hoy día y esta semana no compren en Farmacia Cruz Verde debido a que en este lugar suben los precios, pero el sueldo baja y baja. Tenemos una oferta en este momento de la empresa que es de subirnos el sueldo base y bajarnos el variable. Nosotros queremos un sueldo digno que nos permita llevar una vida normal en esta ciudad que es tan cara, afectada por el alto sueldo de los mineros. Recordemos que de esta manera la clase media la perjudicada. Cruz Verde se ve con el poder de exigirle a sus trabajadores que vendan un medicamento específico para subir los porcentajes que si no cumplimos somos castigados con menos plata a fin de mes. Así que nosotros esperamos el apoyo de la gente en la lucha. Preparate, prepárate pa' dignificarte mi hermano. Preparate, prepárate porque se viene el paro. Preparate, prepárate pa' dignificarte mi hermano. Pa' dignificarte mi hermana.